La exposición La exposición que son dos problemas concretos de investigación que tengo en mis proyectos Es el mismo proyecto, pero son dos áreas que tengo que resolver a corto plazo y con los cuales hemos estado platicando con ustedes, con compañeros de aquí del SIO para poder integrar o llegar a un acuerdo de colaboración para poder trabajar en conjunto y espero que sea de su interés La primera parte tiene que ver con las tradiciones funerarias en Michoacán Las tradiciones funerarias en Michoacán, y no me quiero extender mucho en esto son las más antiguas a nivel arquitectónico de América Empiezan más o menos hace 4.000 años, es decir, 2.000 años antes de Cristo Empieza la primera tipo de tumbas en un lugar que se llama Elopeño y ahí en este lugar de Elopeño se encontraron unas tumbas un poco similares a estas en cuanto a su forma, excavadas en la Roca Madre, en el Tepetate y que contienen una gran cantidad de ofrendas A partir de esas hay una enorme tradición de construcción de tumbas que no se encuentran en ningún otro lado, cuando menos de Mesoamérica con esa profundidad histórica y que solamente tiene que ver con algunos desarrollos culturales suramericanos, especialmente del sur de Colombia y del norte de Ecuador que además vamos a hablar, es una zona de interacción fuertísima y muy importante con lo que estamos hablando arqueológicamente aquí en Michoacán Entonces lo que vamos ahorita nosotros a platicar es sobre Tingambato Ya les dije que existen esta tradición de tumbas desde 2.000 años antes de Cristo Esta tradición de tumbas se va a transformar después en una cosa que llamamos tumbas de tiro que es todo un cinturón de tumbas que va desde Michoacán hasta Zacatecas la parte sur de Zacatecas, Nayarit, Colima, toda esta parte, Jalisco por supuesto que son tumbas que tienen un tiro y abajo tienen cámaras a diferentes profundidades Estas también son un poco más antiguas, estamos hablando que son aproximadamente del año cero para no meternos en muchas Honduras, hace 2.000 años Lo que vamos a hablar ahorita es sobre Tingambato Tingambato es el único sitio que tenemos en Michoacán donde hay una arquitectura monumental en el sitio arqueológico donde tenemos pirámides grandes, tenemos juegos de pelota tenemos una complejidad arquitectónica muy importante y bajo esta tenemos tumbas construidas que es lo que vamos a explorar ahora ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues porque, y lo vamos a ver hacia el final acabamos el año pasado a través de una temporada de análisis geofísico tenemos al menos 4 o 5 anomalías que suponemos que son tumbas y que queremos analizar y queremos entrar de una manera diferente a la tradicional de la excavación de estas de manera mecánica y llegar y sacar todo y luego analizarlo afuera si no queremos realmente hacer otra respuesta Entonces, bueno, Tingambato se encuentra aquí, nosotros estamos como por acá arriba, ¿no? si mal no estoy aquí en Guanajuato Tingambato se encuentra exactamente en el límite de la meseta tarasca con la zona de tierra caliente esta es una zona muy importante porque es la zona de transición entre la zona fría y esta zona ya muy muy cálida que es esta franja que hoy día es la franja verde, ¿no? del oro verde en Michoacán de los aguacates entonces está sumamente alterada y sumamente destruida para la cuestión arqueológica por la importancia económica que está que representa el aguacate en toda esta parte entonces, pero es un sitio muy importante porque es un sitio que unió un sitio más grande de transición entre la tierra caliente y la zona de los lados ok, este es un poco de cómo empezaron las excavaciones empezaron a partir más o menos de fines de los 70 aquí hay algunos muy famosos que estuvieron trabajando ahí esa es la imagen que tiene hoy día el sitio es un sitio muy bonito vale mucho la pena visitarlo dependientemente de todos a nivel de los tiempos la ubicamos en el sitio de Tingambato alrededor del año 450, 500 después de Cristo todavía nos faltan muchos enfechamientos hasta alrededor del año 1000 después de Cristo vamos a hablar de dos tumbas en específico que se encontraron la primera tumba esta es la tumba número 1 se encontró en los años 70 y la tumba número 2 se encontró en el año 2012 y desafortunadamente por un muy mal trabajo arqueológico la colapsaron durante los trabajos y bueno pues justamente es una de las cuestiones hoy que encontramos muchas más trabajarlas con una metodología mucho más cuidadosa y mejor eso es bueno entonces el levantamiento del sitio el corte del sitio arqueológico esto es importante para pensar en los trabajos que vamos a hacer como ven las tumbas se encuentran una aquí y otra acá se encuentran prácticamente a flor de tierra es muy poco a la profundidad aproximadamente entre un metro y un poquito menos de 90 a 80 centímetros en algunos casos como en esta tumba y son construcciones que se tienen en la parte interior este es el proceso de investigación en los 70's como es que van encontrando las escalinatas de acceso y la entrada a la tumba esta es la imagen antes de que abrieran la tumba los arqueólogos en 1978 es una tumba que está cerrada por lajas y esta es la tumba número 2 después de que retiraron todo lo que colapsaron en lugar de entrar por la puerta como en el 79 los viejos maestros los nuevos arqueólogos mejor entraron por arriba y tiraron la cúpula pero aquí arquitectónicamente esto es lo que les quiero mostrar de arriba tenemos unas cuarterías tenemos una construcción que está hasta el nivel estéril del tepetate una escalinata de acceso la puerta una cúpula y muros muros de piedra la piedra son lajas son como se llama andesitas muy duras entonces eso presenta un reto para lo que queremos hacer esta es la otra tumba aquí en este caso la tumba número 2 la diferencia fue que en lugar de poner la cuartería en un tiempo posterior construyeron un montículo piramidal arriba entonces realmente la tumba en lugar de quedar prácticamente a flor de tierra como podríamos ver que hubiera sido el nivel original por aquí pues quedó realmente dos metros y medio sepultado por el montículo que se le construyó esta es la parte como los arqueólogos la encontraron la parte de arriba de la cúpula ya de una vez ya vieron donde estaba la puerta entraron por este lado esta es de la otra tumba la parte de arriba es la parte de la cúpula obviamente ustedes saben que las cúpulas trabajan por compresión ¿no? entonces cosa que bueno parece que el arqueólogo en el 2012 no entendió entonces obviamente que al momento que tú le quitas el peso de arriba a una cúpula se cae ¿no? entonces no hay que excavarlas por arriba este entonces bueno estas son partes de estas lajas son lajas de metro y medio más o menos son lajas bastante grandes que están tapando y dándole peso a la cúpula esta es la cúpula allá por dentro es un acomodo en el sentido de las manecillas del reloj de lajas también dentro de un metro y un poquito más que se van acomodando y van sobresaliendo un poco más cada vez hasta formar un anillo de compresión como vemos aquí y una tapa ¿no? ustedes saben que esas tapas se pueden quitar también dentro de la arquitectura ¿no? se le puede quitar esa tapa es como las intervillas de las iglesias ¿no? eso es lo que funciona el anillo de compresión es lo que permite realmente trabajar arquitectónicamente a toda la cúpula y el anillo de compresión se puede retirar y por eso hay esas pequeñas linternillas arriba de las iglesias coloniales ¿no? porque esa realmente no está cargando sino es este círculo el que está cargando entonces cuestiones importantes para tomar decisiones de lo que quiero trabajar con ustedes el arranque de los muros que es vertical es igual piedra del mismo tipo pegada con lodo y arranca la cúpula hay algunos observantes arquitectónicos pero no vale mucho la pena detenernos la puerta también tiene unos linteles hechos con rocas muy muy grandes con lajas también muy muy grandes muy muy espesas tiene hasta dos y tres linteles y jamas a los lados también hechas con piedra en el caso de la cumba dos como vemos pero bueno que había dentro que eso es lo que nos interesa pues adentro de la tumba uno es la más importante es el dibujo de los setentas teníamos entre ciento veinticuatro y cincuenta personas y pedazos de personas en un espacio de cuatro por cuatro o sea eran capas y capas de huesos treinta y dos cráneos decapitados diecisiete personas probablemente completas aunque fragmentadas aquí más de ciento diez vasijas decenas de miles de objetos de concha de lapidaria es decir collares de muchas de muchas piedras entonces es un contexto muy muy rico muy muy concentrado y muy muy difícil de manejar desde el punto de vista arqueológico entonces afortunadamente en los setentas el registro fue bastante deficiente aunque los arqueólogos eran muy buenos en esa época realmente yo lo entiendo era muy difícil desde una puerta de aproximadamente uno por uno llevar a cabo toda la excavación no era un control sencillo el otro bueno pues les digo aquí había quince completos había nueve masculinos femeninos ciento ocho adultos pero también había infantiles mujeres niños o sea una gran variedad hay un estudio sobre las osteopatías que había también muy interesantes deformación cráneana que ustedes saben que era un símbolo de estatus muy importante en Mesoamérica mutilación dentaria es decir que hacían diferentes juegos con los con los dientes lesión supraniana que es muy importante o sea tenían trepanaciones o sea que eran problemas que asociados justamente a la deformación cráneana que parece que generaba grandes migrañas por la deformación que se generaba entonces hacían una trepanación a las personas y sobrevivían porque está o sea está regenerado el hueso entonces sí existían estas prácticas de operaciones del cerebro para liberar la presión a partir de la deformación que se hacía cosa que también es muy sudamericana por cierto bueno estas son las imágenes no sé si valdría la pena tal vez bajar la luz no sé si se pudiera porque son muy ¿está acá? ¿cuál será para no ir para dar todo? ¿alguien me ayuda? no, porque va a pagar la compu y no para que vuelva a empezar por eso no sé creo que oscura la compu 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 sin miedo ahí está sin miedo óptica experimental estoy en el centro de óptica y no podemos apagar una luz eso parece increíble es como si me dicen que no puedo clasificar un tepalcate en arqueología yo me trajo un proyecto yo me trajo un proyecto especial un montón para eso bueno este esto es lo que veían estos cuantos cuando abrieron la tumba y esto es a lo que nos vamos a enfrentar en las cinco de las que vamos a trabajar este año entonces es realmente una una enorme cantidad de huesos vasijas objetos pequeñitos como estos que son pedazos de collares este es uno de los el único personaje que en la durante la excavación pudieron identificar como completo estaba sentado recargado sobre la jamba de la puerta esta parte del centro aquí les voy a pasar más imágenes esto es sobre un análisis de que quiere decir la la este como se llama la tumba pero bueno vamos a hablar de más velocidad de esto para no perder mucho tiempo pero bueno tenemos estos cráneos decapitados aquí se ven las como se llama la vértebra ¿no? pegada al cráneo que es justamente lo que nos da la indicación de que bueno pues estos coches los decapitaron ¿no? cuando todavía estaba cuando todavía probablemente estaban o recién muertos o vivos o sea que en una práctica michoacana no tan tenemos una profundidad histórica grande en eso tenemos experiencias no nos preocupemos yo soy michoacana entonces no no me ofenden tradición milenaria tradición milenaria para los decapitados entonces tenemos aquí algunos objetos como incensarios algunos de los objetos que tenemos ¿no? tenemos estos que son espejos de pirita que son de pirita y que son característicos de los guerreros que pueden ver por ejemplo los andantes de Tula caracoles ¿no? de género trombus estos que son los que vienen de la costa ¿no? que se encuentran en la costa pacífica etcétera no una gran cantidad de objetos en la parte del centro en la parte de arriba en la parte del este ¿cómo se llama? del este o sea realmente excavar esto fue una una tarea muy complicada ¿no? con todos los objetos que estamos que tenemos por analizar son las fotos de la época estas son fotos que recuperé del archivo de un arqueólogo japonés que fue el que excavó ahí que se llama Kunia Kyoi y que estaban perdidas entonces realmente son inéditas las dejamos de recuperar de su casa en Kioto entonces también están viendo algo que nunca se había que nunca se había visto no sabíamos qué cara tenía eso cuando lo estaban excavando hasta este año recuperamos las fotos que estaban en el archivo que sus hijos hicieron favor de darme este son este tipo de objetos para reconstruir la tumba masas como por ejemplo esta que es la parte de arriba para que me pongan un palo para la guerra tenemos bastantes ejemplos entonces básicamente esa es la esa es la esa es la tumba 1 fue lo que hemos podido identificar porque desafortunadamente les digo que los registros en esos 70 no eran como los que tenemos hoy día ¿no? muy precisos tridimensionales etc y que pues tenemos piezas como estas que no sabemos de donde salieron sabemos que salieron de ahí pero no sabemos de donde estaban entonces de repente es difícil entender que es lo que querían como acomodaban las cosas las personas en esa época de hecho me parece que este collar lo trabajaron aquí ustedes ¿no? sí este collar algo súper importante salió con eso ¿no? o sea con eso normalmente las piedras azules verdes se piensan que son turquesas en general los arqueólogos como tenemos una ignorancia completa en prácticamente todos los campos menos la de andar ahí en el cerro caminando este todo el mundo le dicen no pues turquesa 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 Jacinto Robles que estuvo aquí con ustedes hizo la caracterización de ese collar y se dieron cuenta que eran amazonitas y otro tipo de piedras lo que obviamente nos da un cambio completo en la interpretación y en las y en las cosas que podemos decir porque son fuentes muy muy diferentes estos son ofrendas de la tumba 2 tenemos básicamente 18 mil cuentas de concha de todo tipo otra casi 10 mil este como se llama objetos de lapidaria y la gran diferencia fue que en esta tumba en la tumba número 2 en lugar de los 120 tantas personas solamente se encontró una una persona ricamente ataviada acostada en una cama de piedra entonces ahorita estamos haciendo también trabajos de jerárquica vamos a empezar este año para poder comparar las poblaciones para ver que diferencias hay entre los que estaban enterrando estas 124 personas que estaban en la otra tumba y esta tumba que recha exactamente igual pero para incluir solamente a un individuo con una ofrenda rica pero sencilla parecería a comparación de la otra ofrenda entonces bueno esa es parte de las preguntas que tenemos hoy día pero bueno pues el año pasado iniciamos un trabajo con compañeros mismos del INA de radar de penetración penetración GPR como decimos y resistibilidad eléctrica que no sé si sea algo que ustedes conozcan mucho mejor que yo seguramente pero bueno si no va a ser muy burdo en mi descripción pero ustedes saben el radar de penetración lo que hace es que avienta emite ondas hacia el subsuelo y de repente con el reflejo que le va dando a los distintos materiales pues va tomando otra vez la antena y van procesando los datos y se van viendo las imágenes de las anomalías que se están viendo bajo tierra y la resistividad eléctrica lo que hace es que pasa la energía entre los diferentes polos que se van acomodando y que entonces va viendo cuál es la tasa de paso como pasa la electricidad entre los dos polos y si se va deteniendo o va aumentando depende de la composición de lo que está enterrado a partir de esas dos cosas trabajamos apenas en estas dos en estas áreas del sitio que están marcadas aquí y encontramos a partir de la resistividad eléctrica estas anomalías estas en un área en el área de perdón en esta área y como podemos ver los los rojos son valores altísimos de resistividad es decir que hay aire ¿no? entonces si está en la tumba pues nos da una buena señal aquí tenemos cuando menos probablemente en esta imagen dos cámaras y una cámara muy grande o más no sabemos si es una o dos cámaras que están quedadas esta es en otra área es esa malla que se generó con los ingenieros con la parte de los geofísicos y bueno aquí se puede ver perfectamente el cuadro de lo que creemos es la tumba en esta área eso es lo que refiere a la resistividad y lo que refiere al GPR empezamos bueno esto es todavía muy burdo esto es también directamente lo que vimos pero aquí se ve clarísimamente el espacio de aire que ¿cómo se llama? que dio el reflejo según la interpretación de estos de estas personas ¿no? del doctor José Ortega le pareció tan interesante al doctor Ortega que también invitamos a gente de la Universidad de Estrasburgo vinieron también los de la Universidad de Estrasburgo están muy interesados en el tema y vamos a tener este año una temporada como de 3-4 meses con estudiantes mexicanos y franceses para hacer un trabajo muy amplio en Tingambato entonces si esto lo sacamos realmente en temporadas muy cortas y en espacios muy cortos no me imagino lo que lo que va a poder lo que vamos la información que vamos a tener en en temporadas de 3 meses 4 meses de campo que es lo que tenemos planeado este año de pura de pura prospección geofísica aquí bueno este modelo 3D lo hicieron ellos igualmente ¿no? en donde bueno pues podemos ver las diferentes anomalías en el terreno y que este y que bueno pues nos permite saber que aquí existen estas estas nada más para terminar esta parte y tomarnos un cafecito que se me toca mucho lo que estamos viendo es que vean la profundidad o sea la parte de la la parte alta de la corona de la de la cúpula está apenas a un metro de de profundidad o sea está supremamente corta y ya para terminar decirles que en relación a estas tumbas el día de ayer por eso no tengo ni imágenes ni nada me acaban de informar que parece ser que acabamos de encontrar a partir también de trabajos de geofísica otra tumba en otro sitio por cerca de Jiquilpan pero de las que están asociadas probablemente hace cuatro mil años más que esa si está cinco metros de profundidad y es otra cosa o sea es muy diferente pero también es una tumba que vamos a tener que explorar esa ya en los próximos en los próximos meses nos vamos a excavar el mes entrante y tenemos tres meses para acabar el trabajo ahí porque es un trabajo de salvamento se va a construir una subestación eléctrica entonces bueno si quieren hacemos un receso nos vamos un cafecito y regresamos y vemos la otra parte que tiene que ver ahora con los metales que es otra de las cuestiones del proyecto de investigación no sé si tienen alguna pregunta ahorita aplicamos allá hacemos unas al final no al final mejor ¿por qué no? sí porque no va a haber capacidad de café para todos no todos toman café para continuar la segunda parte del proyecto y que tiene que ver también con cuestiones muy muy específicas no sé como básicamente lo que ahorita presentamos es con ustedes lo que quiero trabajar es cómo podemos hacer para meter una cámara ¿no? un escáner de 3D o no sé cómo decirlo de una manera mucho más este apropiada ¿no? o sea cómo poder excavar esto ¿no? sin sin tener que sacar todos los objetos destruir esto y que nos pase lo que ya pasó dos veces en contextos que hasta el momento son prácticamente únicos y muy importantes ¿no? entonces es pensar un poco fuera de la de la arqueología tradicional y buscar alguna manera diferente de entrarle a este problema un poco lo mismo tiene que ver con la metalurgia que es el siguiente paso de mi proyecto la pregunta general de mi proyecto tiene que ver con el cambio cultural de las sociedades del epiclásico perdónenme por los nombres creo que en todas las profesiones lo que nos enseñan es hablar de una manera que los demás no nos entiendan ¿no? para solamente entendernos entre colegas entonces aquí la idea es ¿cómo pasaron las sociedades del epiclásico que son como estas de tingambato que vimos a las sociedades del posclásico tardío es decir a lo que conocemos todos como tarascos ¿no? lo que conocemos como el señorío tarasco entonces esa es mi pregunta de investigación central entonces para eso pues tengo que investigar esta cuestión que tiene que ver con tingambato para luego compararlo o verlo con lo que pasó en otro sitio que estoy trabajando que se llama Sinsunsan que seguramente muchos de ustedes conocen más que tingambato Sinsunsan es el otro sitio del que yo estoy a cargo de mi proyecto para eso una de las cuestiones que me interesa mucho entender es la metalurgia ¿por qué? porque la metalurgia o los metales en Michoacán parece que tienen un origen completamente de la región caleña exactamente no es exageración sino tiene que ver justamente con toda la región sur de Colombia y la parte norte de Ecuador y parece ser que en esa región que tiene la metalurgia una antigüedad de más de 3000 años cuando menos en esa zona precisa un poco más más al sur del Perú parece ser que esa gente llegó a esta región alrededor del año 700 después de Cristo en barcos haciendo cabotaje y trajeron las técnicas de la metalurgia la metalurgia tiene dos grandes tradiciones americanas una es la tradición colombiana que es más tardía y la tradición peruana que es más antigua la tradición peruana que es más antigua es la que es el del martillado lo que tiene que ver con martillado objetos martillados y la tradición colombiana que es la que viene que tiene que ver con el trabajo de la acera perdida son dos que se hicieron en muchísimo tiempo y que realmente la zona de Ecuador norte de Ecuador sur de Colombia es en donde se fusionan estas dos tradiciones y parece ser que es la que da origen a la mesoamericana entonces que es lo que pasa que en esta región de aquí de hecho justamente estoy haciendo una investigación aquí en Cuetano de ahí vengo ahorita para este cuando estamos todos excavando aquí en Cuetano en toda esta región están los primeros sitios con vestigios metalúrgicos estos sitios son contemporáneos con una parte de Tingambato entonces mi pregunta es bueno ¿por qué un sitio tan importante como Tingambato que está aquí no tiene objetos metálicos? entonces bueno pues y después esos objetos metálicos van a ser la base más importante una de las bases más importantes de poder del señorío Tarasco entonces esa es la pregunta entonces bueno pues en ese sentido el año pasado estuve trabajando tenemos una base de datos de más o menos unos dos mil y fracción de objetos de cobre bueno metálicos son diferentes hay oro hay plata y de aleaciones de cobre de todo Michoacán y lo que queremos empezar y estamos comunicando con Toño es hacer una caracterización de estos objetos a mi me interesan dos cuestiones fundamentales uno son los materiales como tal y el otro es la tecnología ¿por qué? porque los minerales estos metales también tienen una distribución muy importante hasta el norte y las zonas productoras la zona norteña productora vamos a decir que tenemos registrada lo más al norte es Nayarit más allá de Nayarit no hubo producción de objetos de cobre pero objetos de cobre tenemos hasta el suroeste de Estados Unidos tenemos hasta el norte de Arizona tenemos una muy buena cantidad de objetos de cobre el suroeste de Estados Unidos Nuevo México por supuesto el norte de Chihuahua Sonora entonces lo que a mi me interesa es hacer una caracterización de estos objetos para poder entender uno ¿qué tiene que ver con este consumo interno de Michoacán que solamente se da en la región tierra calentana en la región de tierra caliente hasta antes del año 1000? ¿por qué después del año 1200 más o menos hay una explosión muy grande de nuevas formas nuevos materiales en la parte de la meseta? esa es la pregunta que va concatenada con esta idea de cambio cultural que tengo entonces el análisis hemos estado platicando queremos hacerlo para tratar de entender esto y bueno pues hemos estado platicando algunas técnicas de algunas ideas que ya podemos empezar a hacer de manera muy inmediata con los materiales en el lago de Pátzcuaro como digo esta línea de aquí es la distribución del señorío Tarasco el señorío Tarasco para mí es una cosa muy importante en esta idea esto es más o menos toda la zona de influencia del Calzonzi de Michoacán que vivía aquí en el lago de Pátzcuaro aquí en este lado aquí está la isla de Janitzio la Pacanda y un men la toma la casa de la zona arqueológica eso es el lago de Pátzcuaro con sus sitios arqueológicos el señorío Tarasco es un estado emergente que está surgiendo y se está consolidando de manera muy fuerte cuando llegan los españoles es el rival fuertísimo de los mexicas hay una zona de guerra completa y una frontera muy fuerte fortificada a todo lo largo de la frontera sur algo muy interesante y muy importante porque es justamente perdónenme déjenme de ver un poquito en esta zona toda esta zona es la que encontramos lugares fortificados también por eso me interesa aquí porque ¿qué es lo que están aquí consiguiendo? esta zona es la zona de las minas de cobre es la zona de los metales y ahí es donde están sacando los metales esta zona de aquí es la que le está tributando metales a los mexicas y esta zona de aquí es donde están las minas más importantes del calzón y de Michoacán entonces me parece que ahí hay una competencia muy fuerte por recursos de la tierra caliente de la tierra caliente de Guerrero Michoacán en este cinturón del cobre entonces decía hay tres grandes ciudades que van a ser importantes en diferentes momentos no vamos a detener mucho en eso Pátzcuaro primero la más importante después Iguazio que es la que sigue cuando sigue el segundo calzonci de Michoacán y el tercer calzonci de Michoacán que se llama Cipandacuri alrededor más o menos del año 1400 o menos traslada la capital definitivamente a Sinsunzan que es a la cual llegan los españoles esta es la zona de Sinsunzan una gran plataforma con sus yácatas típicas de banda mixta un sitio muy muy grande es un sitio de 900 hectáreas prácticamente se aplaca todos estos cerros de hecho realmente la residencia del calzonci por eso pongo esta fotografía es aquí en este cerro totalmente fuera de la protección nuestra o sea está en una milpa y ahí debe haber estado el palacio del calzonci es otra parte del proyecto que tengo de protección este es desde Pátzcuaro la vista de Iguazio Sinsunzan está atrás de este cerro esta es la otra gran capital 400 hectáreas más o menos mide la ciudad esta es una plataforma que está abierta es muy pequeño pero bueno el sitio es muy grande son estas las yácatas pero ¿qué tiene con los objetos metálicos? los objetos metálicos de no ser apreciados en lo más mínimo o sea de ser completamente parece hasta como pues dejados de lado completamente por la gente en Kingambato y más adelante se va a convertir en el símbolo del poder más importante del señorío Tarasco pongo esta imagen porque los señores Tarascos aquí están están representados el calzonci el sacerdote mayor que es el petamuti y otros caciques si ven los símbolos de poder que tienen bueno pues son las pipas son de cerámica pero tienen estos besotes que son unos objetos aquí que perforan el labio y que se colocaban ahorita los vamos a ver pero son metálicos pinzas la pinza que cargaba el sacerdote que es el símbolo más importante junto con esta calabaza que engastonada como dicen las fuentes históricas con turquesas pero bueno esta es una es un pinza de cobre que tenemos muchísimas en el registro y todas asociadas con textiles pegados porque son parte de los acuares funerarios que tenían los grandes sacerdotes y por otro lado cascabeles y otros objetos que vamos a ver y las hachas que son importantísimas entonces este es un cascabel este es un besote es una base de obsidiana que esta parte es la que va adentro del labio y esto es lo que sobresale con el agujero del labio y entonces sale esto engastonado como podemos ver aquí en oro repujado con una imagen solar porque hay que recordar que el sol es la imagen más importante es el símbolo más importante de los de los frascos es Curicabere es su dios principal aquí tenemos otro ejemplo como este está con turquesa pero montado sobre una base de oro que además tiene unos flequitos en la parte de afuera como semejando el sol este se encontró en un entierro en Sinsunzan orejeras es otro de los símbolos más importantes de poder de los tarascos es decir estas son grandes expansiones para las orejas ya hay unas realmente grandes como de este tamaño es decir que tenían apenas un hilito de carne prácticamente en la oreja para sostenerlas que eran sumamente delgadas porque esas son de obsidiana las que fueran de metal o sea la oreja se rompería el ombro estas son más pequeñas pero son muy importantes porque dentro de la misma relación de Michoacán uno de los símbolos que tienen los señores de valentía son los desotes y las orejeras de metal entonces cuando cometían alguna falta grave la manera en la que le quitaban su virilidad o su manera de ser guerrero o de ser señor era arrancándole el besote y quitándole las orejeras entonces es algo muy importante obviamente que no sé qué decir porque hay que son objetos muy importantes otra cosa muy importante son las hachas las hachas de cobre son hachas que sí se utilizaron no hemos podido ver que realmente tienen huellas de uso que era una discusión que había que yo creo que ya no está zanjada eso y que realmente eran las que llevaban los señores los señores tenían que usar estas hachas para cortar y traer leña porque lo más importante era mantener un fuego arriba de las pirámides a Curicaveri entonces el fuego no se podía apagar y los señores tenían que ir con estas hachas especiales a cortar leña y a traerla para alimentar el fuego por eso les llamamos a los señores tarascos los señores leñadores de hecho así viene la misma relación de Michoacán que es el documento aquí tenemos una que está en el Museo Regional Michoacano con la metálica obviamente con el emangue original con el que se encontró y un pedazo como de petate que se le quedó pegado el petate nos ayuda mucho para esta conservación de cosas raras tenemos otros objetos increíbles como este que es de mi compañero colombiano que está aquí si algún día vas a ir al Museo del Oro en Bogotá y si no cuando vayas a Bogotá por favor vea el Museo del Oro yo estuve ahí ahorita trabajando en las colecciones del Museo del Oro bueno esta es una técnica completamente de repujado sudamericana o sea esta pieza la encontramos en Sudamérica y nadie dudaría que es peguano o colombiano pero bueno estos son discos de oro que se han encontrado con toda esta con toda esta imagen esta es la técnica más de peruana de lámina de oro repujada máscaras como esta máscara de oro también las máscaras eran muy importantes estas máscaras de oro metálicas eran con las cuales enterraban a los grandes señores de hecho al Cazón sí que es el rey ¿no? Lirecha lo enterraban con una máscara de oro en sus bultos funerarios esta es de un saqueo o sea que no sabemos realmente si provino o no de una de un contexto como este parece ser que los españoles saquearon todos los todas las tumbas de los reyes de los reyes tarascos inmediatamente que llegaron hicieron que los que les dijeran donde estaban enterrados todos los reyes y los y los sacaron este es otro tipo de objetos son báculos ¿no? la punta para la punta de un de un bastón de mando con un coyote es muy importante es una de las imágenes muy importantes que tenemos las águilas y los coyotes los coyotes en iguazio las águilas que se insunzan y bueno otra imagen de se insunzan para terminar entonces ¿qué es lo que queremos hacer con esto? bueno pues es es poder tener una caracterización por un lado de los objetos que nos permita entender algunos procesos tecnológicos por ejemplo un proceso tecnológico importantísimo que tenemos que determinar de manera cuantitativa ¿no? y no nada más como lo hacemos los arqueólogos así de una manera más libre este es que uno de los cambios tecnológicos más importantes que hay cuando llegan cuando está el señorío Tarasco es que el señorío Tarasco empiece a utilizar aleaciones de cobre aleaciones que tienen que ver con bronces arsenicales y bronce con cobre estaño ¿cómo se llama? para la producción de objetos sobre todo de cascabeles que tienen que ver con el sonido tienen que ver con el color tienen que ver con muchas otras cosas y en cambio parece ser que lo que está antes es más cobre más puro entonces eso es algo de una caracterización que sería importante por otro lado lo que veíamos bueno pues es la identificación de elementos que ha sido muy desafortunada para varios investigadores parece que no han dado con la técnica correcta y esperemos que nosotros sí para poder identificar elementos traza dentro de estos objetos en primer lugar no pueden ser destruidos y ese es uno de los las primeras grandes limitantes que había para desarrollar esto y que nos pueden permitir a partir de elementos traza poder ir identificando con las fuentes y con los procesos tecnológicos de las fuentes es decir con lo que queda de la producción del metal poder ir haciendo un análisis y poder entender de dónde estaban sacando cuáles son las fuentes de las cuales están sacando los objetos dónde los están produciendo y cómo se están comercializando cómo se están moviendo desde Michoacán hasta el suroeste de Estados Unidos entonces esas son las preguntas y es un poco lo que habíamos comentado Antonio para ver y que bueno ojalá podamos colaborar en muchas de estas cosas con ustedes muchas gracias aplausos ya se me hubiera olvidado que ya lo de LIDAR nada más rapidísimo una cosa que estamos utilizando ahorita mucho en la arqueología es el LIDAR si saben que mejor ustedes saben mucho mejor que yo que es el LIDAR esta cuestión que meta rayos, láser o impulsos o algo así hacia la tierra lo que para nosotros es muy importante es esto es lo que les quería enseñar que platicaba con Horacio es que esta es la imagen del LIDAR de una yácata aquí en Michoacán de este proyecto y una vez filtrado la información salen los elementos arqueológicos para nosotros esto nos ahorra años años de trabajo esto es lo que hizo este cuate en una temporada llevaba siete años trabajando en el sitio nunca lo había entendido nunca había podido hacer un plano ni que se le acercara esto y en una temporada de LIDAR pudo sacar todo aquí se ven todas las casas las áreas residenciales de LID juegos de pelota huatsidis templos yacatas y todo para nosotros eso hoy día es bueno pues realmente la panacea en la arqueología acabo de dictaminar un proyecto que tiene que ver con lo que hicieron en Chichen Itzá increíble 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 o sea por primera vez tenemos un plano de Chichen Itzá de veras con este LIDAR y cuando platicamos con Horacio la posibilidad tal vez de desarrollar algo así ¿no? pero con necesidades específicas y con cuestiones específicas para la arqueología en México ¿no? porque esto pues al final son modelos importados cosas que traemos de compañías de Estados Unidos o de universidades que vienen y hacen este tipo de trabajos perdón gracias bueno pues abrimos la sesión de preguntas ¿algún comentario inclusive sobre precisamente lo que acabo de presentar José Luis Bernardo? oye entonces la evidencia que tienen ustedes para saber que esta tecnología metalúrgica la trajeron de Colombia y Perú como mencionas es la misma forma más bien trabajar en metal si es completamente tecnológica o sea es completamente las mismas formas yo te digo que estuve trabajando ahorita el fin de año en varias colecciones en Colombia estuve trabajando en colecciones en el norte de Colombia y en Bogotá estuve viendo algunas cosas y hay objetos que son o sea estilísticamente idénticos o sea pareciera que los trajeron de hecho parte importantísimo de esto es que si se pudiera hacer esto pues sería también no le vendiera Colombia y a este ¿cómo se llama? y a Perú o a Ecuador a poder identificar elementos o sea cosas que pensamos que pudieron haberse traído directamente de allá pero esa evidencia aún no existe eso es lo que les vengo a presentar a profundizar y no hay este algún de esos códices que mencionase algo ¿de esto? si, si o cuando llegaban los españoles ¿no? que empezaban los españoles hay algunas menciones también ¿perdón? digo que comenten eso ¿no? o sea que porque los tarascos estaban ahí y llegaba gente no tarasca seguramente algo debe haber quedado por ahí hay menciones hay menciones de un par de barcos que se localizaron en las costas de Michoacán que supuestamente venían de Sudamérica y lo mismo en la región de Valdivia me parece en Ecuador o sea eso si está más o menos aunque es supremamente discutible porque son son muy pocas fuentes cosas muy muy puntuales y que no hay realmente un dato dudo que nos permita este ¿cómo se llama? aterrizar esto entonces parte de la idea de mi proyecto digo será porque también mi familia también es de Colombia entonces he tenido mucho contacto he estado yendo mucho a Colombia he hecho mi sabático allá y todo entonces creo que ahí hay un potencial muy fuerte para poder este ver esto el problema está en que lo que yo había platicado por ejemplo con la Universidad de Arizona cuando empezaron a hacer este proyecto yo fui con los de la Universidad de Arizona para tratar de ver esta idea ellos dijeron que ellos lo habían tratado de desarrollar y que les había dado muy malos resultados ellos estaban trabajando no entiendo yo nada de esto pero con misótopos de plomo no sé por qué que era con lo que querían identificar procedencia y no este ¿cómo se llama? no les dio resultado pero bueno hay que ver hay nuevas técnicas hay nuevas formas hay cosas que no son destructivas hoy día que me están mostrando y que tal vez nos permitan decir otra cosa lo que justamente me menciona el profesor y que usted dice que se encontraron ahí en Michoacán pues piezas que por ejemplo son bienes de Sudamérica parte de su pregunta de investigación es simplemente demostrar eso de que si efectivamente hacer una comparación coentitativa o algo así no sé respecto a las ciudades pero traten de pronto de responder por qué digamos de lo que yo poco sé pues en realidad en esa materia sé que digamos estos pueblos que estaban también en Sudamérica no eran pues digamos pueblos que se aventuraban a las aguas y eran así súper aventureros sino que eran digamos hasta donde yo sé ¿no? como más bien locales y ahí como medio sedentarios como que no se movían muchísimo de momento no sé si tienen una respuesta en ese sentido o tratan de responder si es cierto digamos tratamos de responder si es cierto obviamente por otro lado normalmente hemos visto eso en la arqueología o sea hemos pensado que las comunicaciones a larga distancia eran imposibles en esa época pero cada día las evidencias nos muestran lo contrario entonces me parece que hoy día hay un proyecto muy grande del MIT de una investigadora que se llama Dorothy Hossler que es quien nada más ha trabajado este tema y ella ha hecho mucha investigación en Sudamérica y en México de este tema y ella bueno pues parece que todo le apunta a esta posibilidad ¿y qué es lo que estaban buscando los sudamericanos acá? parece que estaban buscando una concha que se llama Spondibus que también si van a los museos colombianos se encuentra en los museos colombianos por lo menos los museos ecuatorianos no he podido ir a ver estas colecciones pero tienen es una concha roja que es endémica de esta parte del pacífico entonces parece que lo que hacían es que estos cuantos venían a buscar esta concha roja y en ese venir a buscar esa concha roja parece ser que se tenían que quedar un tiempo aquí para poder agarrar las corrientes de regreso a este ¿cómo se llama? a Sudamérica y entonces en ese inter pues yo creo que enseñaron algunas cosas oye nomás como idea no han intentado hacer cosas con ADN si ahí ahorita ahorita eso está completamente o sea muy muy fuerte no se ha trabajado ese proyecto en concreto sobre esto porque creemos que hay bueno o sea partimos de una idea de que fue muy poca gente o sea realmente eran algunos este ¿cómo se llama? barcos que vinieron de manera esporádica a traer estas cosas no era un flujo poblacional fuerte que genéticamente se pudiera ¿cómo se llama? quedar ahí o esa es cuando menos mi idea pero no sé sería una cuestión interesante explorar nadie lo ha hecho eso sí te lo digo lo que sí es que el ADN hoy día está muy importante en cuestiones que tienen que ver con el poblamiento de América ese es un tema fuertísimo ahorita de ADN que se está trabajando y bueno yo tengo también algunas cosas ahí que hemos trabajado pero en otros sentidos con los del angelio de aquí de Gapuato su reciente de la parte del conocimiento químico que quieren hacer de los metales se podría hacer con Gipsen súper rápido probablemente con un ácer convencional es difícil para hacer un metal no eso lo hemos hecho la ventaja que tenía es una cosita que no la encuentras si eso es lo que ahorita estábamos platicando que es increíble porque eso sí es una manera totalmente diferente el problema es que estas piezas no las podemos destruir para ver qué son aquí le das un ojero como de un amigo si si vi o sea no la ves si no ni siquiera me lo imagino pero me hacen una micro ni me imagino que puedo hacer eso pero es nada la milésima parte sí por eso nada para mí es un nada tú tenías otro comentario ahí el primer trabajo se hizo en el 79 ¿no? sí y luego hablaste cuando colapsaron la cúpula en el 2002 ¿qué sucedió con el sitio y el trabajo en esos casi 30 o más de 30 años que pasó ahí o sea ¿se pone pausa? pausa no hubo nada no no ese es un problema en general toda la arqueología del occidente de México es una arqueología olvidada de la de la arqueología grande nacionalista ¿no? y sobre todo tiene que ver esto por los por la manera de la construcción del Estado Mexicano ¿no? la construcción del Estado Mexicano está fincado en la grandeza del Indio Mexica ¿no? para el centro de México y el sureste de México está fincado en los mayas y en el y en el turismo entonces los grandes presupuestos tienen que ver con abrir zonas al público ¿no? es más el Estado de Guanajuato también tuvo su delirio de grandeza prehispánica y de repente le metió una lana que nunca habían metido para abrir cuatro sitios al público en Guanajuato ¿no? o sea hay por todos lados pero desafortunadamente me imagino que tendrá que ver igual con lo que ustedes hacen pero la arqueología pues es un arma política de propaganda del gobierno y que bueno pues tiene que ver con los presupuestos están donde donde deja más donde deja más dinero ¿no? de manera muy resumida puedes obviamente has viajado mucho en Michoacán en estas épocas ¿no? y la variedad cultural tanto en las artesanías y el tipo de britos que tienen y la gente que habita desvastas ¿no? ¿tú puedes decir de manera resumida si has notado en tu estudio arqueológico de mucho hace mucho tiempo ¿no? la relación que tiene la gente indígena que poblaba esos lugares y cómo son bueno claro digo esa pregunta no se puede contestar de manera resumida pero este así de manera muy concreta te digo que sí o sea hay de hecho acaba de pasar ahorita el año nuevo Turepecha ¿no? este acaba de ser y teníamos una discusión muy fuerte con con los cargueros del año nuevo indígena porque ellos quieren hacer o tienen o han hecho la el encendido del fuego nuevo y la transmisión de cargos etcétera etcétera en sitios arqueológicos entonces con ellos estoy trabajando ahorita una manera de generar una nueva dinámica de protección de sitios arqueológicos a partir de la ley de la legislación nuestra ¿no? del instituto y los usos y costumbres de las distintas comunidades indígenas entonces en el caso de Michoacán es fuertísimo y en el caso de la meseta más ¿no? en todos lados es fuerte sobre todo en los lugares con una presencia indígena así continuo y sobre todo en este caso porque este caso el caso de Michoacán es muy particular porque si hay una tradición histórica una liga histórica vamos a decir firme entre el pasado prehispánico Tarasco y la actualidad del pueblo Turepicha ¿no? entonces ahí si está es muy complicado muy delicado tenemos problemas muy fuertes de trabajo no hay lugares donde ya no se puede trabajar no puedes por ejemplo excavar en tierros como estos o sea esto en Estados Unidos por ejemplo ya es imposible de hacer porque los pueblos indígenas reclaman para sí los restos ¿no? que en algunos casos tienen razón y en otros casos son híjole cosas que están reclamando huesos de hace diez mil años ¿no? este los druidas de Inglaterra ¿no? Stonehenge ¿no? entonces son cosas que no o sea no hay de todo hay desde cosas muy new age hasta cosas muy muy reales ¿no? pero bueno así de manera para no sé qué si no aquí nos quedamos una baña ¿tienen alguna idea de por qué este aquí no se usaron por ejemplo estos metales para armas? bueno en general en América pocos se usaron para armas o sea sí se usaron pero poco las hachas de cobre yo creo que sí se utilizaron como armas una de las explicaciones y volvemos con muy pocos bases de sustento es esa que justamente que los los primeros que empezaron a utilizar los metales de manera este ¿cómo se llama? utilitaria vamos a llamarla así o sea no solamente suntuaria fueron los tarascos hasta antes de los tarascos todos los objetos y tal vez esto tiene que ver como por la cantidad de cobre que podían o de metal que podían obtener ¿no? con las técnicas que tenían o con las diferentes situaciones que tenían aquí otra pregunta muy concreta casi todos eran para uso suntuario ¿no? o sea cascabeles agujitas tal vez anzuelos pueden ser las cosas más utilitarias ¿no? pero los tarascos van a ser los primeros que van a ser puntas de flecha de metal y eso dicen que es un cambio tecnológico aunque haya una discusión si son ya postcoloniales del momento del contacto o no pero bueno eso también podemos dejar ahí de lado pero parece ser que si las tienen yo las he revisado en colecciones y si hay ¿no? y por otro lado también los utilizan como instrumentos de labranza son los primeros que utilizan lo que se llaman tarecuas en Michoacán los que sean michoacanos aquí entienden las tarecuas son los asadones ¿no? y los siguen utilizando la gente hoy día y se siguen llamando tarecuas son exactamente las mismas formas ¿no? las cuñas que utilizan todavía por ejemplo para el cobre en Santa Clara siguen siendo las mismas formas que utilizan esos cuates como hachas ¿no? entonces o sea si se utilizó luego ¿cuál es la otra situación? el cobre no tiene buen filo ¿no? estas aleaciones no tienen buen filo o no no sé vamos a investigar pero lo que aquí hay mucho que no había en otros lados es obsidiana el filo de la obsidiana es más agudo que el filo del acero ¿no? de hecho hay bisturíes hoy día de neurocirugía que tienen punta de obsidiana en lugar de punta de acero porque el corte es más agudo entonces ya se estaba tirado por todos lados entonces era mucho más fácil ¿no? en lugar de hacer toda una inversión de trabajo enorme en hacer un cuchillito así después de no sé qué con un filo dos, tres mejor agarrar una vajilla de obsidiana súper megafilosa que tenían a flor de tierra entonces eso es una cuestión que no no fue tan necesario probablemente a ver la última pregunta en fin al rato ya ven que se encuentran a un metro de profundidad ¿no habrá la posibilidad de usar una especie de endoscopio para una cámara para poder? si de hecho mi propuesta aquí justamente para ustedes así concreta en ese caso es desarrollar junto con el CIO un este ¿cómo se llama? un mecanismo que nos permita entrar como un endoscopio a la tumba ¿no? fotografiarla filmarla obviamente pero hacerle muchas más cosas que ustedes saben más que yo ¿no? o sea ver cómo realmente poder registrar los objetos de la manera más precisa ¿no? en tres dimensiones lo que les digo tal vez es registrar los objetos y este objeto que está ahí adentro poderlo sacar y volverlo a hacer afuera en una impresora 3D por ejemplo entonces yo analizar este objeto o reanalizar la tumba sin tener que excavar ¿no? meter un robot con una mano que pueda sacar las cosas poder meter tal vez un lips o algo así que yo no sé a la tumba y poder sacar desde ahí muestrear las cosas y poder hacer un análisis de la tumba eso sería algo que nunca se ha hecho entonces esa sería la idea esa es la propuesta básicamente bueno a ver la última vez no no bueno lo que pasa es que me causa un poco de curiosidad es que mencionaba la de la obsidiana y el uso de la obsidiana para cortes y el metal como es que no se ha utilizado yo no lo he escuchado yo sin alguna otra cultura del mundo como tal porque aquí México para mí es muy común escuchar que la obsidiana se utilizaba desde hace mucho y que incluso era muy preciada que gustaban estos lugares ricos en la obsidiana para poder explotarlos y haber peleas y bueno pero en otros lados del mundo ¿ha habido esta situación? sí en Europa existió pero en Europa sí hubo un cambio o sea sí se cambió el uso de estas ¿cómo se llama? de este tipo de piedras por el uso del metal en África también existió eso pero en el resto del mundo el metal ganó o sea ¿por qué? no lo sé ¿eran mayores los yacimientos aquí? ¿de los metálicos? no es que aquí en Mesoamérica hay que partir de que los yacimientos aquí son enormes y riquísimos y de muy buena calidad y están completamente accesibles ¿por qué? tú sabes que la obsidiana digo también hay geólogos que deben saber más que yo de esto pero o sea la obsidiana es un vidrio volcánico ¿no? entonces la obsidiana tiene que estar en formaciones recientes entonces todos los bancos grandes de obsidiana que tenemos están en el eje volcánico transversal ¿no? en general o en zonas como por ejemplo Guatemala ¿no? que tienen una actividad volcánica este ¿cómo se llama? reciente ¿no? ¿por qué? porque lo que hace falta es que los flujos de lava se enfrían muy rápido y se forman estas grandes vetas de vidrio o sea se vitrifica pues ¿no? por el proceso de enfriamiento entonces aquí es súper alta por ejemplo más al norte la cosa cambia porque ya no son ya la Sierra Madre Occidental por ejemplo ya no ya es muchísimo más antigua ¿no? entonces si encuentras con los pequeños nodulitos de obsidiana pero son nodulitos de obsidiana que o sea que se hicieron hace millones ¿no? de años que están ahí rodados son chiquititos y no te permiten desarrollar esta tecnología que necesitaba grandes bloques para poder desarrollar lo que se llaman navajillas prismáticas es decir que eran navajillas súper finas súper grandes y muy filosas que fue pues el culmen del desarrollo tecnológico lítico y que además en Mesoamérica es uno de los desarrollos líticos más importantes del mundo o el más importante la teoría tal vez a reciclosa José Luis muchas gracias te entregamos aquí la palabra aplausos